¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué hay? Soy GabyLan y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la varias veces te gusta y bienvenidos al nuevo vídeo del canal de gente ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien Muy contentos, muy contentas y muy muy felices señores En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo al canal, os traigo un nuevo vídeo random Y os traigo un juego de mierda, ahí tal cual, lo dejo ahí, pimba, sobre la mesa, ahí, te lo pongo de lorito Señores, hoy os traigo un nuevo juego de mierda, es que es tal cual, tal cual, lo digo, un juego de mierda, ¿vale? Tal cual, ¿vale? Me habéis dicho que este juego lo está petando en todos los lados, ¿no, no? Y que vamos, la caloreza le os espando con este juego En serio, me habéis dicho que es brutal el juego, que mola mucho Y que bueno, que para un vídeo del canal pues está bastante bien Así que señores, ¿qué más que deciros? ¿Qué queréis que os digáis? Que vamos a jugar un juego de mierda, tal cual Va a ser así, así que Vamos a ver cuál es este juego de mierda Que me habéis recomendado muchos de vosotros Y vamos a ver qué nos depara ¿Eh? Mucha Capetezco Tío, no escucho el juego, tío Mucha vida O sea No sé si será que El juego No tiene sonido Pero yo no escucho nada, tío Yo no consumo nada, ¿sabes? A lo mejor es eso, ¿sabes? Pero yo no escucho nada, tío A la puta vida, tío ¿Y esto? ¿Qué cojones? Tío No escucho nada A lo mejor, pues Bueno Vosotros Vosotros no Pero yo no escucho nada, ¿sabes? O sea Puta vida, tío ¿Por qué no se escucha? O sea, más Es que es más alegrado, tío Siento que me falta algo, ¿sabes? Siento que me falta algo en mi vida Ahora mismo, ¿sabes? Es esa acoracionada de que dice Tío, me siento vacío Me falta algo, ¿sabes? Tengo esa acoracionada, tío Pero no sé ¿Y qué, tío? O sea, no escucho el juego No lo escucho O sea, el volumen es ¿Cómo vas a escuchar sin casco? Señores Ahora sí que sí Bienvenidos a Dirt's Poop In my soul Bienvenidos a este juego de mierda Que lo está apretando A día de hoy Y que es una pasada Me habéis dicho Así que vamos a ver Qué tal está este juego Los controles son sencillos Solo tenemos que tocar Ciertos botones El espacio Y la F Así que venga Vamos para allá What the fuck, tío La he tirado una mierda No me lo puedo creer Mira, vamos a tirar Una caca a Shable Chaplin Shable Chaplin A la Shable Ay, papá Que casi me cago en su cabeza Ahí va A tomar por culo Qué bueno, tío Me encanta, tío A todos los Kaijus del mundo Aquí repartiendo Ahí va, chaval Tío, ahí la bicicleta Ahí la bicicleta Ahí la bicicleta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tío, qué bueno, chaval Me encanta, tío O sea, es mi sueño Cuando eras pequeño ¿Hay bebé? ¿Hay bebé? No La bicicleta que viene Que viene Que viene Joder Joder, puta vida A ver, ven aquí, guapo A echarle Chaplin Pa' ti A tomar por culo Ahora Vamos Vamos En toda la cara Vale, chaval, este Es que, es que Lo está pidiendo Lo está pidiendo Apúntele bien ¡Cabeza! O sea, esta mujer de aquí Tiene patatas fritas en la cabeza, tío ¿A quién se le ocurre? Tío, el de la bicicleta Eso va a ser todo épico, tío ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Qué enorme, chiquis! ¡Enorme! ¡Vamos! Esta vez, sí, esta vez, sí It's my moment It's my moment ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Esa es la buena, hermano! ¡Di que sí, hermano! ¡Tú eres el puto amo, hermano! ¡Claro que sí, chaval! ¡Claro que sí! ¡Ay, Greepy! ¡Ay, Greepy! ¡Greepy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que viene este, viene este! ¡Viene lo épico! ¡Vamos! ¡Guapo, combo! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! ¡Vale, bien! ¡Buah, el del coche! ¡Se la encasqueto al del coche, tú! ¡El del coche se la encasqueto! ¡A la primera! ¡Promis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se la encasquetamos y flipas! ¡No! ¡Vaya juego de mierda, tío! ¡Va a jugar tu prima con el Greepy! ¡Greepy, castigao! ¡Tira cacas, pues tira! ¡Vamos! ¡Una polla le he dado! ¡Una polla que le he dado! ¡Hasta luego! ¡Va a jugar tu prima Catalina! ¡Que no, que me pique! ¡Que no me mires con esa carita! ¡Que no, que no! ¡Vaya que me pique majo! ¡Ay! ¡Que me pique! ¡Ha molado el juego, eh! ¡Mola mazo! ¡Me ha gustado, me ha gustado! Esto de tirar cacas ahí Siempre ha sido un sueño que hemos tenido todos, ¿no? Porque todos somos muy marujos y muy marujas Nos gusta mirar por la ventana De vez en cuando tirar algún chitla, alguna pipa Pero tirar una caca, de lo mejorcito, eh Yo lo digo, jugador competitivo, pro player, VGC De cacas O sea, ¿os imagináis eso? Por cierto, os voy a dejar abajo en la descripción El enlace del juego Para la gente que quiera jugarlo para su canal Y para lo que quiera Os lo voy a dejar abajo en la descripción El juego está en Steam Disponible en Steam Pero también tenéis una versión que va subida En Game Joy, ¿vale? Así que podéis descargarla ahí De la manera que queráis Y os recomiendo en Game Joy, ¿vale? Es un juego que merece la pena jugarlo, ¿sabes? Pero en plan, sin pagar Es que si no, no te renta, ¿vale? Así que lo vais a tener en el Game Joy Y tanto en Steam Si lo quieres pisar en Steam, ¿vale? Para tener un título más para tu colección Así que nada, familia Esto ha sido todo por hoy La verdad es que es un juego bastante random No se me ha dicho Es un juego de mierda No, no Y ya lo sé que es un juego de mierda ¡Qué gachondo es! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que la verdad es que espero que os haya molado mucho el vídeo Que lo hayáis pasado bien Y esto lo he dicho por hoy Nos vemos en el siguiente vídeo Mañana vienen más vídeos al canal Hasta la próxima ¡Chao!